parece que están homenaje a talidad están mis viditas estaban hola face mask como le va sé si catalto y no me ha hablado sé si catalán lo como le va qué tal buenas noches buenas tardes todavía esta tarde invierno fría que ya estamos estamos empezando este este aperitivo hoy día vamos a hacer algo distinto vamos a hacer algo que yo creo que a todos nos importa pero no sé si estamos acostumbrados a conversarlo con altura de miras tenemos una invitada que a mi juicio es un lujo no sólo de mujer es un lujo de persona porque tiene un nivel cultural y una y una riqueza de lenguaje para hablar cosas delicadas no tú no puedes opinar marley que les prometo que estoy fascinado es si les digo jane morgan no lo van a entender pero si les digo happy jane van a entender para mi gusto la altura de nuestra invitada de hoy que va más allá de los medios de las portadas sino que es una mujer que viene a conversar de nosotros con nosotros de cosas que a mi juicio son trascendentales como en la comunicación el sexo sexo es comunicación estamos de acuerdo en lo mismo no me conseguí la mentira no me las conseguí las busqué porque las tenía por ahí que era la portada que hizo la leo varela de velvet no sé si la vieron y la la que hizo la angélica el mes pasado cuando explotó el desayuno del aperitivo se acuerdan en plena pandemia que fuimos con la angélica los primeros en bueno o sea sorry los primeros los únicos en mantenernos con invitados con programas choros cercanos caseros bueno aquí están los otros tres números y ya les he hablado hasta el hartazgo pero no paro de creerme la muerte con esta portada porque les muestro todo porque si ustedes se suscriben a velvet se los he dicho todos estos días que igual la suscripción es súper barata en contra yo pero que mi jefa se equivocó pero bueno no me voy a meter ahí se llevan una colección de jabones lash para su casa que se las quiero mostrar aquí está que me dicen son exquisitos esos jabones son jabones de verdad rico así como ultra casero o sea no caseros pero son como artesanales o como que tienen semillas tienen cosas ricas como nos suscribimos que buena pregunta carla zavala 12 revista verde punto cl ahí encuentras todas las bases son los más amores es que en las cagas están a tener regio así que el día sentado en la raya oye ya tengo todos mis nuevos de verde ya les dije lo tenían que hacer para que se suscriban sabéis que es que bueno los que son de imaginación o los que o los que un ejemplo voy a agarrar este número el de la levo qué pasa si yo digo una moda internet una onda y todo pero la moda tiene tiene otra para mi gusto tiene tiene otro factor cuando uno lo ve en el papel el olor que dejar la revista encima la revista siempre se ve bonita sobre todo una revista que tiene una dirección de arte como esta pero más allá de que yo rayo con la edición periodística y tiene que nada menos con la nina rosa en tal encuentro que una revista siempre suma en una casa como decía mi abuelo una casa de libros no tiene decoración no no lo decía así no decía que cuando hay libros en una casa no no se necesita decoración eso sí y es verdad los libros visten las casas los libros viste la casa programa te dan carácter tan personalidad siento que una casa donde hay libros a lo mismo si hay libros de niños de viejos de adultos de jóvenes es una casa donde la gente está interesada es curiosa cuál es la editorial pregunta no pues revista velvet punto cl te contestó javier a frías correa ahí es donde tienes que ingresar para suscribirte ya y tengo una queja formal a mi oficiador de que eso los tilos porque más en todos los días abrir un queso para tenerlo abierto como este camembert que me abre aquí pero eso es que por culpa de ustedes señores de los tilos me estoy comiendo un queso diario y está cada vez más bueno porque odio como invierno los que me como los dejo afuera el refri y me lo termino comiendo en cada programa entonces ya esta mención yo no sé a dónde va a ir a parar qué es lo importante yo creo que ustedes lo han visto que están en todos los supermercados mira te voy a mostrar el ahumado son súper reconocibles porque están como en todas partes qué es lo bueno de los tilos que si compran antes del 20 el pack sellan una botella de vino para su casa para que se le den con quien quieran con su papá con sus hijos con como quieran celebrar y es que ustedes no saben lo que es de cabra en serio es cremoso pero además yo siento que tiene más gusto cara porque hay porcentajes que son de leche va que cabra pero máxima tiene oregano aceite de oliva consejo de chancho cochino como yo cuando lo abran y lo dejen fuera el refrierto rato me dan un chorro aceite de oliva si nos vamos a los discretos si no lo somos nunca lo fuimos y saben que no mañana les voy a dar una receta del mantecoso es que ustedes no saben lo que hice yo con el mantecoso bueno en verdad no lo hice yo lo hizo el individuo que conmigo pero lo hice yo salud qué cosa más buena si tengo que decir lo que estoy tomando obvio es un apetitivo esto es vino blanco con chorrito sprite y jugo es que yo tomo un jugo de fruta prensada que te hace sanabaca con mandarina que ustedes no saben lo que es esto no saben lo que es esto hay gracias por lo piobo aldo rojas pintor aldo rojas aldo rojas pintor aldo rojas tú fuiste el que me hiciste un retrato un carboncillo soñado y que me lo mandaste el otro día hoy que tenemos público hoy día que agradable yo quiero saber dónde está mi invitada un queso y un espumante diario esto es ebrio si vos macarena pati un pan pan tigua tengo que decirte que estoy un poquitito si voy a venir a hacer el que no pero a ver quién en cuarentena no tomó un poquito más estamos todos tomando un poco más no hay que manejar no hay que hacer nada dejenme ver si llegó mi súper invitada llegó javi jain no ya ya pero igual el problema con tomar no lo veo yo yo todavía me crié chiquitito les prometo por dios yo nunca me abuelo lo vi curado nunca la única vez que lo vi así como contento como un poquitito reí a la pelota se puso regalón con mi abuela y mi abuela como hay salvador corta eso fue toda la cuidad de mi abuelo y la otra vez como y se reía y mi abuela la agarró y lo llevo a acostarse yo de haber tenido que no sé nueve ocho pero para mí eso es estar curado no sé como que no tengo conciencia del borracho dando jugos violentos no entonces igual tomarse unas copas si a uno lo lo alivian lo calman funciona como ansiolítico o te pone más contento porque no saludos desde nueva york davis prado que hay que son buena onda gracias mira fernanda a uva lo que estás diciendo sí pues es bien espectacular revista del bet es que si hay lo que encuentro que tiene choros más allá de la dirección de arte que ahí tiene que ver directamente la alabanina rosanta es la editora que hay contenidos que puede ser una revista papel cuché y todos esos prejuicios frígolos que conlleva pero aquí no hay una vuelta tuerca que a mi juicio es súper atractiva porque es contemporánea no va a poner a hablar de la pauta de todos los contenidos que tienen pero tienen cosas súper micho toma solas tienen cosas súper actuales atractivas para leer y para compartir para debatir para conversar en familia siento que una revista la puede tomar cualquier integrante de la casa y se puede seguir leyendo que hablo cosas lindas yo mi jefa ya jefa te das cuenta como como te piropeo tu revista espérate el retrato se llama ah gracias oye yo necesito saber mi invitada donde está happy jane aquí estás te acabo de ver mira te nombré y te llamé ay por fin ay que espanto 23 y jurarse milenial mi invitada estoy fascinado con mi invitada hola estaba en mi cuento personal de jane morgan y no en happy jane y estaba mirando todo rato disculpa que todo que claro y nunca nos pusimos de acuerdo poder ha sido desde tú desde tu cuenta personal no hablo a lo mismo a lo mismo oye mi luz no es tan bonita como la tuya porque estoy encerrado en mi oficina porque mi hijo todavía está dando vueltas por allá entonces no tengo otro rincón de silencio pero puse la mejor luz posible a ver me ves porque habla y también español happy jane porque habla y también español muchos hablo chileno y tú sabes que no hablo de español yo de hecho no yo sé hablar chileno pero habla pero la verdad hay un chileno súper bien compuesto como que componís bien los verbos con las preposiciones te lo han dicho a mí me me llaman de hecho me huevean me huevean con mi con mi acento todavía tengo acento todavía pero hablo bien pero con acento sí pero es que tu acento es lindo es como a ver tú eres gringa o eres inglesa yo soy gringa de san luis gringa para los gringos ponte tú yo estuve viviendo en chicago hace unos años atrás y los gringos rayan con el acento de los latinos que tenemos los latinos por muy bien inglés que hablemos ellos prefieren que tengamos un acento a mí me pasa lo mismo con los gringos yo viví en chicago también amo chicago es tan bacán me estás hueveando es que yo creo que es la ciudad perfecta en el mundo podría me iría mañana a ir a chicago creo que es la ciudad más linda creo que es la ciudad más respetuosa del entorno con la arquitectura pero sí con la arquitectura sí pero tiene una cosa de racismo hablando de lo que está pasando en el mundo hoy es muy segregado esa es la cosa que tiene pero aparte de eso aparte de eso también amo a chicago espérate desde la calle 3 hacia el sur no se puede ir porque básicamente ahí es como la franja de gasa de los negros con los blancos sí sí hay muchas pandillas mucha o sea hay muchos muertos por año como mucha violencia entonces pero tú sí en el lado norte está todo pasando evanston y boystown sí pues en boystown y evanston pero sabéis lo que sabéis que yo tenía yo tenía un par de veces fui para el sector sur salud ay qué bueno que estoy tomando vino salud las veces que fui al sector sur fíjate los negros fueron de buena onda conmigo tomando un canto que yo podría haber pasado por blanco pero cuando veían que era latino me trataban súper bien sí y me encanta como hablan tienen un acento eso sí que tienen acento es difícil de entender para alguien que no habla inglés nativo es como complicado tengo que decirte dos cosas cuatro para empezar a conversar todas las cosas que quiero hablar porque antes que tú entraras al aperitivo le estás diciendo a la gente que me encanta de ti que cada vez que te escucho de partida que eres mujer obvio pero ya que una mujer hable con altura de miras con 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 inteligencia sobre sobre la sexualidad me parece tan responsable y de una cultura cívica tan avanzada será por eso que será por eso que te fue tan bien en Chile yo creo o sea al final yo creo que viene de primero que soy mujer eso sí es una cosa importante yo creo porque y segundo que yo soy como común y corriente por decirte no soy actriz no soy hiper sexualizada no estoy o sea soy una persona que en ese momento cuando empecé happy jane estaba en pareja por cinco años tú sabes que es como estar en una pareja estable como uno tiene que poner a veces más empeño porque las cosas se ponen poco pome con los años tiempo entonces como la gente se identificaba con eso como no no estaba tratando de vender ninguna pomada yo simplemente había encontrado algo como este que es súper simple que yo lo compré y me ayudó a mí en mi vida y simplemente quería que más personas lo podrían experimentar entonces tampoco era como y no necesitaba vender en ese momento yo tenía otro trabajo yo soy ingeniera comercial y yo trabajaba en otra oficina yo trabajaba como gerente de operaciones entonces tampoco era como compra hora claro ahora tú llegas a las tiendas de las tiendas de es que tampoco es de sexo porque en eeuu está walgreens y en walgreens hay un pasillo completo si es que de eso que la verdad porque tú bueno tú quieres gringa más entender por happy jane para que sepan todas y todos en el contexto walgreens en eeuu es una cadena pero no es de farmacia es farmacia más supermercado más paquetería más tienda de regalos y además tú compras y pastillas para dormir sin recetado en los pasillos entonces el tipo literal sleep aid espérate pero pero la el pasillo de la sexualidad por decirlo de alguna forma están las toallas higiénicas los tampones los lubricantes y hay juguetes para mujeres para hombres para de todo sí pero poco todavía estamos empezando y eso yo diría cuando fuiste tú esto hace como cinco años que están hay algunos juguetes para productos pero digamos no vas a perdón no vas a encontrar allá algo más sofisticado como como esto en el pasillo de walgreens vas a encontrar algo como esto como un anillo vibrador algo así pero tampoco hay un abanico tan grande ese anillo es para hombres o mujeres esta requiere una persona con pene si requiere pene porque esta al final se coloca en la base para que este anillo es para una pareja bueno puede ser dos hombres dos mujeres o sea dos hombres o sea dos hombres una mujer y hombre pero está pensado realmente para estimular o el clíteris o si lo pones hacia abajo estimular los cítulos y de hecho justamente bueno lo que más hablo es como el tema de la sexualidad en pareja que es como realmente la gente pregunta bastante de eso y algo que es un tan simple como esto que vale 10.000 pesos, puede ser algo que da una chispa, da una oportunidad de hacer algo diferente, y si no te gusta, no hiciste gran inversión, se deja ya como más barato que ir al cine, digamos. Entonces, eso puede ser. Yo creo que estáis hablando de algo ultra sofisticado, y de repente los hombres que nos están viendo el aperitivo y que probablemente tengan más de 40, me van a entender con lo que les voy a decir. Chiquillos, eso que mostró la Happy Jane, puede servir para hombre o mujer, sí. Pero hay otra cuestión que es mucho más básica, más primitiva, que en Estados Unidos se llama Cochrane. Sí. Que es una cuestión que es como con un broche o un blue jean, una cintita, y para los hombres es como una salvación, encuentro yo, porque como que ayuda y fortalece todo lo que ya sabemos. La agresión. Sí, la agresión. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos con la cuarentena? Los que estamos con marido 24-7 dentro de la casa, porque tú estás con tu marido y yo estoy con el mío, y de repente, ¿qué pasa con la sexualidad ahí? ¿Qué pasa con las ganas o con el, me carga la palabra deseo, o con el alivio? Sí, las ganas, yo digo ganas también. Pero mira, de hecho dicen que las ganas son cuando uno, como hay espacio para desear. Cuando uno está pegado todo el día, se achica ese espacio para poder desear al otro. El deseo viene de como un anhelo, como algo que tienes que como alcanzar. Pero si tú no alcanzas y estás todo el día aquí pegado, no puedes ver bien la persona. No alcanzas a ver lo que está frente tuyo, por lo tanto no genera esas ganas tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que generar espacios. Eso es lo que uno tiene que hacer. Como generar como espacios privados dentro de la misma casa. Y de hecho yo encuentro una cosa que funciona muy bien, incluso mandar mensajes de texto como si fueran separados, ¿no es cierto? Como tú estás en una pieza, leyendo un libro, él está en la otra pieza, y como mandar hoy en la noche, nos encontramos en la cocina. O sea, como inventar estos espacios, como generar espacios donde no hay, por ejemplo. Ay, qué de ingeniosa. Qué de ingeniosa. Eso puede ser. Pero cuando en general, el líbido baja. El líbido baja cuando uno está encerrado con otra persona y no tiene oportunidad de como, porque no tienes como tantos temas de conversar, porque cuando uno sale al mundo, vuelve con información, vuelve con cosas que compartir. Por lo tanto, es como, hay menos conversación, hay menos, uno es menos interesante al final, como a la otra persona. Tú sabés que la Valentina Rivera, psicóloga, está escribiendo algo súper, que me entera que lo conversemos. Yo soy psicóloga, trabajo con pareja, y para muchos hombres, los juguetes sexuales son algo tabú. Sí. Estamos hablando de hombres heterosexuales. Igual, bueno, en todo caso, los hombres en general, de hecho, como piensan que si uno necesita algún juguetito, es porque no son suficientes, porque no basta, basta y sobra con lo que tenemos acá, o soy como, no estoy haciendo algo que debo hacer, por ejemplo. Entonces, esa, por eso como lo ven como una amenaza, en vez de una, una alianza, porque al final realmente, obvio, solo una ayuda, porque al final como, uno se cansa, como a veces, o uno puede, como, básicamente, es para sumar, es para sumar nuevas experiencias, a lo que uno ya está haciendo, es un alineo. Como estamos en un programa de, de comida y de cosas ricas, y vinos y todo, es como probar, o sea, si uno toma un rico vino, si tomas el mismo vino todos los días, y nunca pruebas nada nuevo, igual ese vino se puede cansar. Entonces, hay que como ir probando. El otro día, no, no el otro día, fue antes de la cuarentena, estaba hablando con, estábamos en un almuerzo, con tres mujeres, dos de ellas eran heteros, y la otra era lesbiana, todos somos muy amigos. Sí. Y hablábamos del tema, del peso que tiene para el hombre, el falo, que el hombre, sin el falo, como que siente que es un, es una basura, sin embargo, versus, la sexualidad de ustedes, las mujeres, que es infinitamente más rica, infinitamente más nutrida, ustedes tienen una cantidad de orgasmos, que son, de partida, todo el tiempo, muchos. Entonces, no necesitamos este periodo refractorio, o sea, el hombre necesita el periodo refractorio, para volver a, a tener erección, y todo eso, y nosotros no, porque está todo en el mismo lugarcito, así que, bueno, no sé por qué no dije eso, pero, pero, es verdad, lo que estáis diciendo es verdad, y además, y además, que suerte para ustedes, Juan, que pueden controlarlo, y falsearlo. Bueno, al final tratamos de evitar eso, ¿no? Eso, hay que evitarlo, porque, lo que estamos tratando, siempre, Happy Jane, es como, honestidad, y, sexual, y, y tranquilidad sexual, satisfacción sexual, real, entonces, la idea es nunca hacer algo para, o sea, siempre tener un beneficio para ti, a la sexualidad, como, al final, no hacer algo para el otro, igual hay mucho, o sea, cuando tú dijiste el palocentrismo, es mucho como, es mucho de esto, en, en el coitocentrismo, yo siento como, a mí me gusta ocupar la palabra, o las palabras, encuentro sexual, en vez de, sexo, porque al final, sexo, uno piensa que, es como, penetración, ¿no es cierto? Pero, hay un mundo de cosas, que no tiene que ver con la penetración, que son muy ricos, de hecho, uno, tanto un hombre, o una mujer, puede tener, absolutamente, un orgasmo, sin, el, el coito mismo, sin la penetración mismo, entonces, al final, es, es mucho más divertido, pensar en un encuentro sexual. Y es mucho más, a mi juicio, mucho más desafiante, que de repente, lo más erótico, no tenga que ver con, con la penetración. Hay mujeres que no les interesa, y, y esto es un consejo para todos los hombres, ojo, no crean que, un juguete es una competencia, muchas veces, es un complemento, y es algo que, eh, les va a divertir mucho más, al que lo, al que lo manipula, que al que lo, que al que lo recibe. Sí, el sentido, el sentido visual, también es muy importante, ver lo que está pasando, también es muy importante, así que, eso, exita. Bueno, este, este es el órgano, sexual muy importante, la mente, necesitamos, absolutamente, uno puede hacer la manipulación, perfecta, con el juguete, magnífico, de hecho, alguien aquí, estaba comentando, el, el conejo vibraor, eh, como, uno puede tener un conejo vibraor, y no tener un orgasmo, porque al final, uno tiene que conectarse, mentalmente, con lo que está pasando, en ese momento, entonces, es importante, es importante eso. Ay, que es cómica, ¿sabes qué? Eh, hay, hay un factor, que, bueno, ustedes, las mujeres, me lo van a entender, pero, los hombres, los hombres que, que no, que tenemos pareja, al mismo sexo, eh, también lo aceptamos, y esto, para mí, es como, la pasta de diente. Ay, bien, bueno, yo también tengo, acá otra marca, pero, el, el, el líquido del amor. Este me lo mandaste de regalo, la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, cuando estuvimos en el programa, para esto. Sí, pues, es exquisito, es una maravilla, es una maravilla, para mi gusto, este es el básico, en cualquier pareja, ay, espérate que me mando una. Pero, como estamos hablando de sexualidad en cuarentena, absolutamente, con el bajo líbido, como muchas veces acá, o sea, quiero aclarar algo muy importante, no hay nada malo con tener bajo líbido en este momento, o en algunos momentos de la vida, o andar sin las famosas ganas. Lo que pasa es que tienes que darse cuenta que, puede ser que no tienes ganas, pero sí tienes una motivación, o una disposición, de igual encontrar con tu pareja, ver si algo pasa, entrar en un juego sexual, aunque no tienes ganas, aunque estás cansada, o cansado, o sea, o sea, entonces, uno con un lubricante, tú saques el lubricante, puedes hacer un masaje, puedes ver lo que pasa, nadie está obligando a nadie a hacer nada que no quiere, obviamente, pero han visto los estudios de los sexólogos hoy en día, si tú entras en un encuentro sexual, aunque no tienes ganas, puede ser que recién te nacen las ganas estando allá, tú, seguro que has escuchado esto con tus amigas, dicen, oye, como, sexo es casi como ir al gimnasio, como, cuesta ir, pero una vez que vas, dices, ¿por qué no lo hago más? ¿No es cierto? Obvio, obvio. Entonces, es un poco así. Mira, la Saavedra Pamela Cerda, escribe algo demasiado bueno, y tener encuentro sexual a distancia, ¿se puede conectar sin estar físicamente con esa persona? ¿Te digo algo? Yo te voy a contestar primero, y la Javiña está contando después. Por supuesto que sí, y es muy entretenido virtualmente, obvio, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Sí, de hecho, hay que, bueno, hay que estar en confianza y con consentimiento, eso es muy importante, porque al final, si hay imágenes, que se están mandando imágenes, que se puede quedar guardado, tiene que, como, tener la confianza que la persona va a votar esas imágenes, y no lo va a mostrar a nadie. También existen juguetes, que funcionan a distancia, o sea, tú puedes comprar juguetes en Happy Day, o en otro sex shop, donde uno quiere, que tienen Bluetooth y Wi-Fi, recuerdo que lo vimos con Pantos Averro, y se cayó. Toda la razón, sí, se lo dijiste, que se puede programar. Sí, ya, pero, los juguetes a distancia funcionan, tú puedes mandar mensajes, y mandar vibraciones a distancia, así que, es muy bueno eso, pero, digo, la imaginación es gratis, no es necesario comprar ningún juguete, y, por, yo recomiendo no ocupar tanto Zoom, porque dicen que Zoom es menos seguro, para las cosas, yo creo que Skype es más seguro, para las imágenes más, ¿cuál? Instagram. Ay, Instagram. Yo tengo, yo tengo unos amigos solteros, que son millennial, que son muy buenmosos, de hecho, entonces, tienen mucho éxito con los hombres, y, te mueres, te mueren las performance, que se mandan por Instagram. Ah, bueno. No, la cagó, la cagó. Más encima, no queda registro. No queda registro de nada, porque no se puede grabar, y si, y si el otro le saca pantallazo, denuncian al tiro. No sabía, que bueno, no, no sabía, es la raja. Mira, tengo, esto me lo cuenta un amigo, que es como el profesional de lo que sabemos, que, que está como en pleno, en vivo, así como, como tú conmigo, pero, pero versión por el chat, por el inbox, y si, y si el otro le llega a sacar pantallazo, sin su consentimiento, Instagram le avisa al tiro, la persona con la que estás hablando, acaba de sacar un pantallazo. Ah, no sabía, está muy bien el dato. Ya. Viste, ya, sigamos. Ya. No, esos son buenos datos, son buenos datos. Oye, ¿sabéis que es lo más chauro de todo? Contestándole a la Saavedra, Pamela Cerda, creo que aquí, y tú tenés que saber más que nadie de todo esto, creo que cuando hay un código de intimidad o de comunicación, estando los dos de acuerdo, todo es válido. muy bien, muy bien, muy bien dicho. Por eso, eso mismo, los juguetes, cuando en la nota que está arriba ya, en la página de la revista, hablamos justamente de eso, como, no es para reemplazar, no es para intimidar, hay que empezar de a poquito, pero al final, si los dos tienen las ganas de satisfacer al otro, si uno está en una pareja y tienen ganas de satisfacer al otro, hay que conversar, como dijiste tú cuando me estaba esperando antes, como, el sexo es comunicación, y es otra manera de comunicar, es comunicar con los cuerpos, entonces al final también uno tiene que poder comunicar lo que quiere, poder decir, si quieren probar nuevas cosas, comunicar esas ganas, y ocupar esa oportunidad de hacerlo juntos, o sea, nunca llegar de sorpresa con algún juguetes, o algo así, porque al final tiene que ver con consentimiento, y tomar en consideración la otra persona, entonces es muy buena, es muy buena como, conversar los temas en pareja, y ir vitrineando, vitrineando juntos, y ver que te sirve. La cita Guille está diciendo, es muy bueno el sexo ritual, les voy a contar otro dato, tengo una amiga, que tiene 48, 46, sí, por ahí, y que le pilló, la pilló la cuarentena con un pololo, con un pololo lejos, en Miami, tú te morí, como han fortalecido la relación, a puro sexo virtual, porque ellos ya llevaban un año pololeando, se habían visto pocas veces, porque mi amiga tiene niños, todo, la clásica, pero se las ingeniaron, y te mueren los encuentros sexuales que tienen, y así mismo como lo describí, y tú de repente se whatsapparás, juntémonos a las cuatro, ya, pero ándate a la pieza, no, tú quédate en la cocina, y como que todo lo programa, y mi amiga me dice, ¿qué lo pasa, Regio? Mira, a distancia, viste, la distancia es muy importante para el deseo, lo que tú no puedes tener, lo deseas más, entonces, es muy buena, puede ser, yo absolutamente veo, como lo puedes fortalecer la relación, totalmente. Es como, es como, el sexo virtual, yo siento que es un poco, lo más cercano, a lo que uno fantasea, cuando ve porno, entonces, siento que hay una escala menor, de fantasía, que, o no, estoy, estoy escapando, ¿sí? No, porque al final es como sexo a través de la pantalla, pero, uno es como protagonista, o alguien que tú conoces, es mejor protagonista, entonces, es como, un porno personalizado. Tipo, si es que a mí el porno, la verdad, la verdad, el porno me aburre, no, no me calienta nada, no, me aburre, después de un rato, es como, después de un rato, como, ya qué más se puede ver. Claro, o sea, como ya de nuevo, como ya, y como todos los estereotipos, como todo tan burdo, no sé, no, no sé, ¿sabes qué? De hecho, como dicen acá, comentan las rutas, la imaginación es siempre mejor que el real porno, y el porno no es para todos, o todes, digamos, porque realmente, igual, muchas mujeres les sirve, porque a veces las mujeres faltan material, porque uno tiene que tener material metido acá, para tener las ganas, uno tiene que tener los recursos para echar a andar la máquina, ¿no es cierto? Entonces, a veces el porno es la manera de justamente recolectar más material y tenerlo listo cuando uno necesita como calentarse, porque especialmente en estos tiempos cuando estamos con pocas ganas, pero claramente uno tiene que saber cómo buscarlo, qué tipo de porno, porque alguno es ofensivo para muchas mujeres, pero hay sitios especializados, porno feminista, porno para mujeres, porno directores mujeres, entonces, hay de todo. Bueno, otro dice acá, o leer es el mejor porno, eso también, leer cosas eróticas es súper buena, hay muchos libros tanto históricos como actuales. No, y ver, a ver, leer pornografía es mucho más para mi gusto erótica que verla, que verla en vivo. Oye, te escuchaba hablar y me quedé pensando, tú eres ingeniera comercial, tienes tu tienda que es exitosísima, que después quiero que me contí, porque yo deduzco que ahora con la cuarentena como que se te dispararon los pedidos de provincia. Adiós, bien, sí. Nunca he sido terapeuta, nunca tan preguntaba, porque siento que todo el rato desde que empezó el aprendizaje lo único que ha hecho es darnos consejos o darle consejos a las mujeres. Hoy, ¿sabes qué? Yo no estoy, o sea, no soy psicóloga, hice mi diplomado en sexualidad humana, por eso tengo una base importante para dar consejos y cualquier persona puede tener opiniones, yo tengo mis opiniones y comparto mis opiniones, pero hacer terapia en pareja lo dejo de verdad a los psicólogos que de hecho yo trabajo mucho con una organización que se llama ETSEX, E-T-S-E-X, ETSEX, Escuela Transdisciplinaria de Sexo, que son secos, bueno, hay otros sexólogos como Rodrigo Harpa, Rafael Edigirolamo, que llevan años y años en eso y yo, tal como dices tú, me dedico más a los números, más a las ventas y todo, a mí me gusta, yo feliz, ayudo clientes, o sea, al final como, cuando llegan a los clientes, ahí lo están escribiendo, ETSEX, Escuela Transdisciplinaria de Sexo, Sí, hola, entonces, finalmente, o sea, tendría que estudiarme bastante más para atender como parejas o personas individualmente, pero me encanta, yo, de hecho, como soy ingeniero comercial, yo antes trabajaba como gerente de operaciones, como te dije, y te juro que no era lo mío, no puedo estar detrás de un Excel todo el día, yo, lo mío es estar con las personas, entonces el negocio me ha dado eso, yo puedo vender y hacer la parte comercial, pero simplemente también estar haciendo un aporte a las personas, porque yo no vendo cualquier cosa, yo podría vender otras cosas y ganar más dinero, yo no me interesa vender cosas malas, yo vendo cosas buenas que yo he probado o alguien de mi equipo lo ha probado, hemos probado todo, así que... En algún minuto te escuché en una entrevista y no solamente tenías mucha razón, sino que no, pero tú que te estabas entrevistando como que lo tiró a la chacota, pero es demasiado serio, los juguetes de látex versus los de silicona, fue una cuestión de higiene, ¿sí? Sí, es muy importante, por eso, de hecho, en Happy Jane no vendemos, no vendemos ninguno que son de jelly, J-E-L-L-Y, eso existe en el mercado, esos son los juguetes cuando uno lo huele, huelen como una cortina de baño nuevo, ¿cachai? como ese plástico y esos son tóxicos para el cuerpo, entonces son más baratos, claramente, pero no sé, no lo vendemos, vendemos solamente los de goma o silicona o plástico hiperlegénico, como, entonces, sí, es muy importante los materiales, pero obviamente tienen mayor precio, entonces las cosas de silicona son más caros que los de plástico. Ya, chiquilla, esto no es para ti Jane, chiquilla, el local de la Happy Jane de Merced, tiene unos ejemplares que son súper, súper buenos, así que va a llenarse una vuelta porque hay una colección importante de réplicas de aparatos de señores. Sí, de hecho, eso es muy realista. Te mandaste la colección. Cuando salgamos de cuarentena, ahora, pues, en la página nomás. Oye, Tupper Sex, Tupper Sex se llamaba lo que hacía cuando partiste, ¿no? ¿Qué era? ¿Era como una maletita con ejemplos, con modelos? Jordi, yo fui, yo personalmente he ido en todos estos años a miles, o sea, de hecho, yo perdí la cuenta, pero a miles de casas, o sea, yo soy experta en decoración de anteriores de casas chilenas también. ¿Por qué? Porque he ido a tantas casas, he ido desde Maipú a la esa, he estado en el living de tantas personas, sé como todas las tendencias, sé todo, así como sé que están tomando, sé que están comiendo, sé cómo están decoradas sus casas, porque he ido a muchas casas con mi maleta y justamente los Tupper Sex era antes de tener la tienda, o sea, porque la tienda vino después, primero yo, de hecho, acá tengo mi maleta en mi oficinita, muéstrame, muéstrame. A ver, allá está mi maleta, con tienda de cosas, pero yo todavía ando con mi maleta por todos lados con las muestras, porque realmente la gente, cuando yo empecé, estamos hablando del año 2006, hace mucho tiempo, en 2006, las mujeres, que eran mis principales clientes, nadie tenía como el valor para ir a un sex shop, le costaba mucho, de hecho, le tenía mucho como miedo, por decirte, entonces dije, ya, si nadie va a ir a la tienda, yo voy a ir a ellas, entonces los Tupper Sex son la venta de los juguetes sexuales en casa, entonces la mujer la Mecastano está diciendo, a mí me tocó verte y llegaste con la maleta al cumpleaños de una amiga, ay, quién es, no la veo, Mecastano dice, hola Fran, ¿cómo estás? Y la Maite, Isabela, una happy chica, ¿cómo? Está diciendo, quiero ser representante de tus productos, ¿cómo funciona ahí para provincia, ponte tú? Bueno, o sea, se puede comprar los productos en la página y los mandamos a todo Chile, pero los que quieren vender los productos, tengo una empresa de venta mayorista, así que me escriben después en un direct, un mensaje por directo y yo les doy todos los datos porque cualquier persona que quiera vender estos productos puede venderlos, no pueden ser, no pueden ocupar el nombre Happy Jane porque es mía, pero al final yo les vendo los productos, les enseño cómo ocuparlos, cómo hacerlo y listo, así que todos pueden tener un ingreso extra vendiendo los productos a sus amigas y sus conocidos, así que bien. Oye, y otra infidencia, el día que estuvimos en el programa con Pancho Sabera y Rimondo, la Happy Jane después me mandó, es que me da vergüenza porque mi jefa se ha escrito en mi mundo. ¡Uuuh! Te editaron, te editaron completamente. Me editaron todo, sí. Yo estaba contando, yo estaba contando cosas y mira, por suerte lo editaron. Ah, bueno. Pero era muy divertido la conversa del día que lo tuvimos y después quedó como súper gritado, entonces nos reímos tanto, lo pasamos tan bien y quedó como una pequeña parte nomás. Por eso es que hay que ir solo a programas en vivo porque uno después se arriesga que lo dejen como, a mí me dejaron casi como un católico después. Oye, les mando saludos a todos, hay casi 500 personas mirando nuestro live, así que muy bien. Sí, pues, estamos súper bien. La María Isabel agradeciendo por su consulta, mira la que tierna. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que ahora sabemos lo que está pasando no solo en el mundo, sino que principalmente aquí en Chile las carencias que hay por la debacle económica producto de la pandemia, de que está todo cerrado, la industria, ni hablar de la industria gastronómica, el resto, el comercio, está todo detenido. Igual hay que ingeniársela y reinventarse. ¿Y por qué no reinventar desde, es que se me acaba de correr un boliche con tus productos, con mujeres, si tú, más encima tú estás vendiendo productos, ¿por qué no viralizar la salud sexual de las mujeres principalmente? Obvio. No, feliz, nosotros hemos tenido suerte porque la morena sí está funcionando, sí podemos despachar porque tenemos un equipo reducido que van con sus máscaras y de hecho van con máscaras y la pantalla y se ven como ¡ay! Gracias. que Instagram medita, medita la foto y la... ¡ay! ¡qué rabia me la edito también! No, es que tengo un par de fotos tuyas, ahí está ahí, ya está con tu hijo atrás. Sí, pues era para el día de la mamá, de hecho. ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro y ya saben de los juguetes, dicen, este juguete es de la mamá, así como saben que son los juguetes. Lindo. Así que divertido. Sí, en Valdivia, bueno, que María Paz empiece a venderlo a tus amigas allá, ¡uh! esa, esa era, esa era postparto también, debo decir. De hecho, postparto estaba, estaba más flaca porque de verdad como estaba dando pecho y como tomaba tanta leche mi hijo que como me fui como cada vez más flaca. Ahora estoy con tres, cuatro kilos de más por la cuarentena, estoy con doble pera, con doble. No se te ve, no, no se te ve. No, lo que sí, lo que sí tenéis que tratar de hacer que la cámara esté a la altura de los ojos cuando uno ponga ahí más abajo porque te apuesto a la papá inmediatamente. Te puedo apuntar, hazlo, mira. No estoy en mi lugar, yo tengo un lugar súper lindo en la casa de la ciudad. hazlo a ver lo mismo. Estoy arrinconada aquí con la puerta de la ciudad. Yo que soy fotógrafo te puedo decir que la razón es esa. Imagínate, yo tengo por tanto la cámara puesta de 10 centímetros más. Qué bien, tía, y se paró y se te la va a arreglar que eres cómica, mujer, por favor. Lo voy a hacer. Mira, la levanta hay 20 centímetros y queda ahí sin papá. Está acá todo el problema. Ay, no, ahora no sé. Bueno, Jordi necesito comprar esa cosa que me dijiste esta como ring flash. ¿Cómo es? Ring flash. Como cock ring, pero ring flash. Mira, te lo voy a mostrar. Mira, es este. Esto está mejor, mira, estoy mejor. Me voy a dar vuelta para que lo vea. Es ese. Yo ahí pongo el teléfono, ahí pongo el teléfono, entonces se ve frontal y mira la luz que va. ¿Viste? Y además, dime cómo, tiene como para regular la altura, está perfecto. Tiene trípode, sí, pero espérate, lo más divertido todo, mira la diferencia de esto, lo que te voy a mostrar ahora. Esa es la luz cálida, esta es la luz fría. Y con la luz fría yo puedo hacer esto y con la luz cálida puedo hacer esto, mira. La puedo bajar y puedo bajarla ahí si quiero. Ah, sí. No, yo tengo como una lámpara de escritorio horrible. Me veo naranjo, pero bueno. No, pero lo mismo. El otro día estaba la Camila Irán y acá también lo apretí y le dije que pusiera una lámpara frontal y se arregló el tío. Si no, no, todo el mundo tiene que tener un ring flash. hay mejor cálido. Pero, la tecnología, pues, y los chinos que lo hacen todo por dos chauchas y te lo resuelvan al tiro, imagínate. Sí. Oye, planes a futuro, porque estáis bailando con la bonita, pero, pero, ¿pensáis crecer? ¿Pensáis en otra marca? ¿Pensáis en qué? Oye, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Cuando nació mi hijo hace cuatro años, yo dije, ¿sabes qué? No me da para pensar qué más hacer. Por cinco años voy a dedicarme a hacer mamá y de allá a los cinco años me voy a reinventar. Eso es como la meta que me puse, porque realmente como cuando son tan chicos no te dan tanto como para hacer tantas cosas, como dije, entre manejar el barco de Happy Jane y dejarlo andando y tener mi hijo es suficiente para ahora. Pero, sí, yo pienso que ya, y además, vino este año medio complicado, entonces, sí, yo creo que el próximo año va a ser mi año de reinventarme o ampliar un poco. en todo caso, yo tengo algunas cosas como secretos, proyectos secretos que podría cambiar harto la cosa, que sería para el otro año, así que no, no se puede decir. Sí, no, de hecho estoy como, estoy pensando en un libro, así que, vienen revelaciones, vienen revelaciones. Ay, qué lindo. ¿Un libro biográfico o un libro terapéutico? Biográfico. Me muero. Ay, qué ganas, sí, pues a mí me da como un pudor preguntarte por tu pasado, por tu, por tu sexta vida. Yo nunca hablo nada de mí, yo siempre digo, mis clientes, yo sé, por aquí, por acá, así que, no, porque hay muchos libros de terapia que ya existen, el mismo Harpa, o sea, mucha gente, yo no soy experta en eso, pero sí como un poco contar cómo yo logré de ir, de ser una chica de colegio de monjas de Missouri a ser vendedora de juguetes sexuales, que ha sido todo un camino, realmente no es que desperté un día y yo fui liberada sexualmente, yo fui muy reprimida, realmente, como al final la sexualidad nunca lo hablaba en mi casa. ¿Y en tu colegio? Estaba en colegio monja. Hasta la alepina. Hola, Ale. Estaba en colegio de monjas, yo, bueno, yo soy de Missouri, pero yo fui a las ursulinas, pero las ursulinas allá son bien diferentes que acá. son un poco más anglicanas. Sí, pero soy de las ursulinas. ¿Y qué, y, porque eso ya a mí me parece que hay como varios capítulos del libro, pero, ¿qué, qué, qué es lo más sorprendente que podría haber en tu, en tu vida una vez que empezaste a, a descubrir que existía una sexualidad a la par con la del hombre en la mujer? Sí, de hecho, fui bien grande cuando empecé a descubrir eso. Toma, al final, yo soy, realmente, siempre era como para complacer al otro. Mucho, mucho, mucho de eso, de complacer al otro. Nunca fingí, nunca, nunca fui mucho de fingir de orgasmos, porque al final tuve orgasmos, o sea, tuve suerte, porque a muchas mujeres les cuesta el orgasmo, por lo tanto, fingen, ¿no es cierto? Como para, como complacer al otro, el ego del otro, pero, de hecho, la historia real es que mi expareja realmente fue quien, quien, quien me, me empujó mucho. Yo fui muy pava y muy pollo y él fue como quien me, me, me empujó de descubrir más, entonces, de muerto a él que, que soy happy teen, realmente. Ese es mi expareja. Es que habláis lindo el español. Me encanta, me encanta el acento gringo que tenís, obvio, pero me da lo mismo de soldado, de lo bien que componís las palabras, da como gusto escucharte, porque como que, ¿cuántos años ya hay en Chile, tú? ¿Cuántos años ya hay hablándolo? 18, 18 años. Imagínate, yo llegué a los 23 acá, pronto voy a tener más años en Chile que en los Estados Unidos, impresionante, pero de hecho no tengo ni una gana de volver ahora con Trump y con todo lo que está pasando, prefiero mil veces Chile, o sea, no es... se caga porque tenés hijos chilenos y maridos chilenos. Sí, pero él también podría querer ir en algún momento conmigo, él habla perfecto inglés y todo, pero no sé, yo creo que no es buen momento volver a los Estados Unidos. Sácame una duda antes de preguntarte de tu marido. ¿Cómo se pronuncia The Retrieval? The Retrieval, The Retrieval, The Retrieval, ¿cómo se pronuncia? Retrieval. ¿Qué? Retrieval, ¿también pronunciado? Retrieval, Retrieval, ya. Retrieval, ya. No, es que soñé, es que tengo la mala, tengo la, no la mala, pero mis profes en Chicago siempre me decían, el día que sueñes en inglés, vas a poder hablarlo perfectamente, y a veces sueño en inglés. Y anoche en el sueño una vieja me decía, una vieja bien divertida, igual divertido mi sueño, The Retrieval, y como hoy día justo tú, quizá era asociado contigo porque sabía que te tenía hoy día, dije, me va a preguntar a la Happy Jane cómo se pronuncia The Retrieval. Sí, lo dices bien, The Retrieval. The Retrieval. Tu marido. Sí. ¿Cuánto, cuánto para él le pesa estar casado con Happy Jane como la terapeuta o la la mujer que le descubrió la sexualidad a las chilenas? Oye, para mí fue más tema estando soltera, cuando yo estaba soltera, cuando me separé, era un tema como encontrar hombres, como a algunos le daban miedo, derechamente le daban miedo salir conmigo y dije, ya, finalmente lo ocupé como un filtro, si a uno le dan miedo estar conmigo, no me interesa, ¿no es cierto? Obvio. Pero Juan, mi pareja, no conocía a Happy Jane, o sea, al final, él nunca lo había escuchado en su vida cuando nos conocimos, entonces, él no sabía nada de Happy Jane, que tampoco todo el mundo, o sea, ya mucha gente conoce a Happy Jane, pero esto fue hace siete años, siete años estamos cumpliendo, entonces, no, no conocía a Happy Jane, no sabía nada, después cuando supo, como le gusta, se rió, él trabaja en otra cosa, nada que ver, él es agrónomo, agrónomo, sí, agrónomo, no, entonces, como realmente, le gusta mucho el desafío, le gusta mucho probar los nuevos, cuando ya, como llego a la casa, y digo, tenemos que probar esto, y él dice, ya listo, como no sé, como él, le gusta, le gusta el desafío, de estar de pareja con, con Happy Jane, y lo que más me gusta, que él me ayuda mucho, con la parte de la empresa, como me, es mi asesor, que él también tuvo su propia empresa, y tengo como mi par, para poder conversar, y las cosas como, de lo que están pasando, como las ventas, los canales de ventas, si abro otra tienda, cosas así, entonces, es mi partner, realmente, un buen partner. Uy, que agradable tener un marido así, un marido que esté como de partner, que apoye, y más encima que sea moderno, la cagaste, Juan. Sí, tengo mucha suerte. El día afortunada, sí, te iba a decir lo mismo. ¿Tenís familia en Missouri? ¿Papá, mamá? Sí, mi papá, mi papá están allá, mi hermano todavía está en Missouri, mi hermana, vive en Hollywood, mi hermana es diseñadora de vestuario, es de hecho, sí, ella fue nominada a Lemmy, ella es muy seca, es muy, es muy, mi hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Beth, Beth Morgan, Beth Morgan, es la, no sé si has visto, y si no has visto, debes verlo en Netflix, es Glow, se llama, Glow, sí, pues, si lo oí, me estás hueviando que hizo el vestuario, sí, me estás hueviando que tuvo, mi hermana, es la raja, y es súper ochentera, además, de hecho, ganó, o sea, no ganó, sorry, fue nominado a Lemmy por, por época, por, por la ambientación, sí, está súper bien logrado, el vestuario de época, y, ah, talentosa de verdad, tu hermana, mi hermana es muy talentosa, de hecho, uy, por Dios, pero eso es súper complejo, resolverlo, una época completa, ella ha trabajado en HBO, en Comedy Central, bueno, trabaja en Netflix ahora, en varias otras cosas, así que, no, es muy buena, así que, eso es mi hermana, mi hermana es chica, chica, tú vales chica, pero que dice, tú eres chica, ¿cómo vas a ser chica tu hermana? No, pero es más chica que yo, así que, no, ella es la hermana más chica, o sea, de los tres, y le ha ido muy bien en Hollywood, o sea, después de lo que me estáis contando, está súper bien posicionada, Glow fue una de las series importantes del año pasado, sí, no, ella ha ido, o sea, ella ha ido a los Emmys, con vestuario y todo, y ella además, como extra hace, como viste, viste las estrellas, la Alceán Bree, y todo. Espérame, la Crespa Latina pregunta, ¿cómo se llama la serie película? Glow, G-L-O-W, es, de partida, son puras mujeres, protagonistas, son mujeres que van a luchar libres, son como peleadoras, pero es todo, hay todo un trasfondo, a mi juicio, súper, no feminista, pero súper pro, femenino, y, y LGBT también, y LGBT, bueno, sí, sí, también hace como, o sea, muy como, aceptar a todos, tení, tení, yo ya tení, y nadie se da cuenta, yo ya tenía, ni hartas clientas, Lela, tú, sí, pues, si las Lela usan mucho, o sea, o sea, de hecho, tengo varias personas que trabajan conmigo, que son lesbianas, que orientan muy bien, o sea, están allá para asesorar, las he visto, o sea, realmente tener, o sea, tenemos hombres, mujeres, de todas las orientaciones que trabajan en Happy Jane, tratamos de ser, y además somos súper internacional, bueno, estoy yo, hay un chico de Colombia, hay una chica de Venezuela, entonces, tratamos de ser, espérame, perdón, 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 Karina Suárez me está preguntando, ¿dónde compré la lámpara? Karina, déjame preguntarle a mi jefa, porque ella me la mandó, y ella me la compró por el programa, así que le pregunto, y te cuento mañana, ¿ya? Ah, el ring, yo también quiero saber dónde lo compraron, sí, yo les aviso, yo les aviso, pero, pero, lo venden por todas partes en internet, ojo, perdón, en Instagram, aparecen avisos a cada rato, porque está todo el mundo comprándolo, lo pueden comprar en cualquier parte, sí, y sabes que es lo otro que me gusta de ti, que tu marca es ya registrada, como que, no sé si en todas las casas, pero, en casas de mujeres, es normal que haya Happy Jane, y, y casi todos los maridos se ponen celosos de Happy Jane, porque juran que son competencias, siguen con la pelotudez de creer que es una competencia, cuando en el fondo debían ser aliados, sí, no, igual, no, no, no crees, porque mira, ha cambiado mucho, o sea, ya llevamos 13 años, y ahora, o sea, es, es 70, o sea, sorry, 60% mujeres, y 40% hombres que compren la página web, o sea, igual estamos llegando a los hombres que están dando cuenta, y los hombres realmente como, como, se sienten como reyes, cuando llegan con algo de Happy Jane, se sienten como, que lo han logrado un secreto, y cuando es su idea, le encanta, le encanta eso, ¿no es cierto? Como, saber que ellos tenían la idea como más moderno, como se siente moderno comprarlo. Oye, Espacio Vivo Temuco dice, aquí tenemos un Happy Jane en Temuco, pero comprenla, las Happy Jane se los mandan para Temuco, pues, ¿o no? Claro. Que me hablen después, por directo, yo les mando el dato, y puedes empezar a comprar las cosas, y venderlo directamente, o sea, de hecho, en Temuco, yo creo que iría muy bien, o sea, una tienda física, donde la gente puede ir a ver las cosas, la gente le gusta igual ver las cosas, antes de comprar. Espérame que Hopi, N me dice, en mi casa está Happy Jane. Qué titoso, qué agradable. Oye, ha sido tan, tan agradable esto, no te voy a decir Happy Jane, te voy a decir Jane. Ya, yo respondo a Happy, no hay problema. No, porque te lo juro que, más allá de las respuestas, de todo el mundo, es lo agradable que convierte en un tema, en que mucha gente no habla, pero termina, termina siendo algo tan doméstico, porque todos lo practicamos, a todos nos gusta, y a los que no les gusta, les gustaría, entonces, creo que, cuando se habla con responsabilidad, con inteligencia, con sensibilidad, como lo has hecho tú, todos estos años, yo me acuerdo cuando te vi, o sea, perdón, cuando te escuché la primera vez, ¿puede ser la comunidad sin anillos? ¿Hace siglos? ¿Hace siglos? ¿Hace siglos? Sí. ¿Hace siglos? Sí. Yo iba todas las semanas. Sí, pero antes de eso, me acuerdo que te escuchaba y decía, ¿cómo esta mujer es capaz de ser tan, bueno, mujer, inteligente, sensible, avilosa, pero además, hablando algo que nadie se atrevía a decirlo? No, pero la única cosa que quiero decir, es que mucha gente no sabe que, los juguetes no son peor como uno piensa, les invito a vitrinear, a conocer que son, tal como tú no hiciste flash, no hiciste flash, pero hay juguetes hermosos, realmente, ¿viste? Como con colores, que son lindos, no son lo que uno piensa, y realmente son para dejarlo casi como adorno en el living, porque la gente lo va a comentar y decir que hermosa es el objeto de diseño, es un objeto de placer, y finalmente que viva la sexualidad, incluso si uno no tiene presupuesto, o no tiene ganas de comprar un juguete, solamente tener conversas y ser como de frentón, acercar a tu sexualidad en la cuarentena, bien. ¿Qué? Es que te ha sido una reina, pero Instagram nos va a cortar en 20 segundos más, porque tú sabes que Instagram en el 158, o sea, sí, se acaba todo. Bueno. Jake Morgan, te quiero dar las gracias por tanta sabiduría, por tanto conocimiento, por lo generosa, porque lo único que hiciste fue llenarnos de ideas y de optimismo. Gracias por este apelitivo de hoy, de corazón. gracias cuando quieres, estamos en contacto entonces. Que estén bien. Chao, linda. Beso. Chao. Gracias. Chao. No, yo encuentro que después de esto, no hay alguien que hable mejor sobre educación sexual y sobre comunicación en pareja como Jane Morgan. Acuérdense, esta es la portada última que hicimos en Velvet, y si se suscriben por todo un año, les van a llegar los jabones de Lash, que son una ricura para tenerlos en la ducha. Quiero agradecerles, perdonen si no les alcancé a leer, ya saben que se va a cortar esto, los tilos, gracias, porque una vez más me comí medio candenberg. La primera vez, la primera vez, es un metal que hacía.